Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Juan 14, versículo 3, Jesucristo dijo, Si me fuere y os preparare lugar, venderé otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué significa tomarse a sí mismo? Como Él está dentro de nosotros, cuando Él nos levante, se está levantando a Él mismo, porque Él vive dentro de nosotros. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. No puede cambiar tu ser, hasta creer en mi cristo.